De la visión, a mí, Juan, a mí la cruxel y me intera todo. El profe Xel y el promedio a mi esparcer y la mano no habría existido más. Y mi americano es ciudad santo. En el gusto del nuevo, va a finir, fuerte Xel, fuerte ser de Dios, para pagar con ella la novia, va a tomar su mes, a su esposo. Por interacción de el trono, mi agente no esté a un duro que estaba a la pisa, esa acta eterna de Dios cerca que me engana. Lo he vivamente engan y engana para su pueblo. He mejor que Dios me engana, he flotanado Dios. Lo he cerca de un lágrima, de un abogado, y muerto yo no he existido más. Lo notiquí, ni rojo, ni oramén, ni dolor, ni preocupación más. Pasó de trucos de antes al pasapal. Es un cintaje de la trono a la pisa. Tende, minajas turcos mojo. Palabra de Dios. Nos agraba a tu Señor.